Chicos, están llamando, no paran de llamar y no sé quién es Están tapando la cámara, no tengo ni idea, tío Estoy grabando por si acaso Vale, allá voy ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Tú, tú! ¿Qué haces? ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Tú, tú! ¡Joder! Hostia, tío Tío, cerra con llave ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué está haciendo, tío? ¿A dónde va? ¿Dónde va, tío? ¡Este ahí! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma en la mano! ¿Qué está haciendo? Tío, me está tirando las sillas para afuera Tengo que llamar a la policía, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! 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 ¿Quién eres? ¡Habla! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Habla! ¿Quién eres? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Joder! 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 ¡Tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Quién eres? ¡Tío, es que tiro un arma en la mano! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¡Dime quién eres! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Voy a subir arriba, voy a subir arriba Tengo que coger un arma, tío Tengo que coger un arma ¡Hostia, tío, tío! ¡Estoy ahí! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos a ir! Tío, ¿qué hago ahora? Tengo que llamar a mis amigos Tengo que llamar a... ¡No, no, no! ¡Está golpeando la puerta, tío! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está ahí! Hostia, tío Es que no me atrevo a enfrentarme a él Es que no me atrevo a enfrentarme a él Tiene ahora mismo un bate de béisbol y un cuchillo Dios, me ha partido la silla ¡Eh, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se está yendo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me ha partido una silla, tío! ¡Joder! ¡Míralo, míralo aquí! ¡En la cámara, tío! ¡Hostia, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Fuera con... ¡Hostia, tío! Tío, me estoy cagando, tío Te lo juro que me estoy cagando Voy a llamar a la policía ya, ¿eh? La voy a llamar, la voy a llamar Voy a llamar a la policía Voy a llamar a la policía Voy a llamar a la policía No, 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 no. Me está tirando. Joder, joder. ¿Sí? ¿Hola, policía? Tengo un intruso en mi casa. Quiere entrar a robarme. Quiere hacer daño. No, no, no. Hostia, hostia. No, 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 no. Y se va. Tío, la policía podría ir a por él. Y se va a correr. No, 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 no. Me ha hecho una amenaza. Y se ha ido corriendo, tío. No sé si ha ido, tío. La puerta está cerrada. Es que no sé si se va a meter por dentro. Joder, como me ha dejado todo, tío. Me lo ha tirado todo por medio. Me ha reventado una silla aquí. Hostia, puta, tío. Joder. Chicos, hago la maleta y me voy. Hago la puta maleta y me voy de aquí. Es que no me quedo ni un día. No, no me quedo ni una... Es que te imaginas que viene por la noche, tío. Se queda por arriba. No me quedo ni una noche más aquí. Es que se puede colar por arriba ahora mismo. O sea que... Chicos, voy a cortar el vídeo. O sea, paso directamente. Voy a cortar el vídeo ya directamente, tío. Paso, tío. Paso. Voy a hacer las maletas, pero ya mismo. Y me piro de esta casa. O sea, no aguanto ni una noche más. Me voy. Es que no aguanto. Lo siento mucho, chicos. O sea, abandono la serie, abandono todo. Me viro de esta casa. Voy a llamar a mis amigos y les voy a decir que nos vamos ya. Es que no aguanto ni un día. O sea, los voy a llamar ahora mismo y es que me voy. Me voy. Se acabó. Ahora mismo estoy a salvo. Se podría decir que estoy a salvo porque estoy en una habitación que no conocéis. Ahora mismo estoy... Estoy en un sitio que... Que no os quiero revelar realmente. A día de hoy todavía no os quiero revelar. Pero se puede decir de que estoy muy, muy, muy lejos de mi ciudad. Estoy muy lejos de ese sitio. Y aquí tenéis las maletas. O sea, es que no me ha dado tiempo absolutamente a nada. La maleta incluso está... Que parece que ha explotado. O sea, he cogido lo primero que se me ha ocurrido. Directamente tengo otra maleta grande aquí. O sea, he cogido zapatos, camisetas, pantalones. He cogido las maletas y me he ido corriendo, corriendo, corriendo. Directamente mis amigos se han venido conmigo. Han venido un par de amigos también conmigo para protegerme. Eh, probablemente el siguiente vídeo que veáis es en el sitio donde estoy hospedado ahora mismo. Pero es una locura. O sea, lo que he vivido ha sido una completa locura. He cogido un avión y me he ido... Me he ido fuera de España. Ahora mismo estoy... Bueno, estoy en una isla. Y... Y ahora mismo pues... Estoy a salvo. Se puede decir de que estoy a salvo. Tengo bastante miedo, sinceramente. Pero estoy bien. Realmente estoy bien, chicos. O sea, que no os preocupéis. Y... Como ya digo, o sea, ahora mismo pues como veis simplemente hay una cama. Eh, se ha venido mi hermano conmigo para dormir conmigo aquí en esta... En esta cama, ¿vale? Que aquí está... Aquí está su ropa y demás. Aquí está la mía, ¿vale? Y esta es la habitación. Básicamente pues... Es lo que hay. Es lo único que puedo enseñar de momento. Pero os voy a enseñar básicamente. Mañana os enseñaré la casa donde estoy alojado. En la nueva casa donde vivo. Si veo que este vídeo llega a muchísimos, muchísimos likes. Pues lo he dicho. Os enseñaré la casa donde vivo porque es que es una locura donde estamos viviendo. Han venido muchos amigos a cubrirme. Porque es que les he dicho necesito vuestra ayuda. Necesito que vengáis conmigo. Necesito que me ayudéis. Porque es que lo que acabo de vivir es que no me entra en la cabeza. De verdad, estoy muy asustado, sinceramente. Pero ahora mismo aquí incluso estoy un poco más preocupado porque aquí no tengo mis armas. No tengo mis perros. La gente me preguntará por mis perritos. Pero no os preocupéis porque los he dejado en una residencia. Donde se lo pasan muy bien. Para ellos es como unas vacaciones. Así que están bien. No os preocupéis porque la gente me preguntará por Tor y Kira. Es eso. O sea, están bien. Mis perritos están bien. Están bien cuidados. Y están en un lugar donde no puedo decir porque tampoco quiero que el zombie ni nada de eso pues vaya a atacarme. Directamente me he ido. He venido corriendo. He cogido el portátil para que pueda seguir trabajando. Para poder seguir subiendo vídeos. Pero como ya digo pues me da un poco de miedo realmente pues todo lo que he vivido estos últimos días. Porque han pasado varios días desde lo que visteis, ¿vale? En mi casa. He cogido, como ya digo. He cogido las maletas. Como veis aquí. He cogido una maleta grande, una maleta pequeña. Y me he venido corriendo, corriendo, corriendo. Y la gente que se ha venido conmigo ha venido a protegerme, a estar conmigo. Así que estoy, estoy bien con muchísimos amigos. Y esto lo enseñaré mañana o pasado. Si veo que, como ya digo, si veo muchísimos likes, si veo mucho apoyo en este vídeo. Pues lo subiré mañana aproximadamente enseñando la casa donde vivo, donde estoy ahora mismo. Muy importante, si veo muchísimos likes, si veo que llegamos a más de 150.000 likes en este vídeo. Y si veo que todo el mundo que está viendo el vídeo y no está suscrito al canal, se suscribe ahora mismo. Si veo muchísima gente que no está suscrita y se suscribe al canal ahora mismo, os enseñaré la mansión donde me he venido con mis amigos, ¿vale? Para escaparme del zombie. Pero quiero ver que todo el mundo ahora mismo, que no está suscrito en el canal, se suscribe ahora mismo, ¿vale? Así que no tengo nada más que decir. Por aquí tengo una ventana que podría ahora mismo levantar. Pero es que no quiero enseñar mucho, pero... A ver, no sé si se ve mucho. No quiero enseñar. No, no, no quiero enseñar mucho, pero lo enseñaré mañana a la casa porque es que es bestial. De verdad, os va a encantar muchísimo donde estoy. Ni os lo imagináis donde estoy. Puedes dejarlo en los comentarios abajo en la descripción donde queréis que estoy. Pero, como ya digo, no estoy en España. O sea, sigue siendo España, pero estoy en una isla. Así que os podéis hacer una idea más o menos también. Si veis las historias por Instagram o lo que sea, pues os sabéis una idea de donde estoy. Así que nada, simplemente pues quería deciroslo, ¿vale? Simplemente pues que me he ido corriendo. O sea, he hecho las maletas, me he ido corriendo. Es que ni siquiera he grabado montándome en el avión ni nada. O sea, he cogido las cámaras, he cogido batería, he cogido el portátil para poder seguir grabando. A lo mejor me grabaré algún que otro vídeo por aquí con mis amigos. Y veo que todo sale bien, si veo que no hay ningún problema. Pues me grabaré con mis amigos por aquí. Alguna que otra cosilla para que podáis tener algún contenido en el canal mientras que estoy por aquí. Y buscaré la manera para que todo esto se acabe de una vez por todas. Así que sin más, chicos, lo dicho. Reventar el botón de like, tenemos que llegar a más de 150.000 likes para enseñar esta pedazo de mansión, esta casa, ahora mismo, o sea, donde estoy. Es que es una pasada, es una pasada, o sea, en serio, vais a flipar. Suscribiros también, muy importante, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo porque lo que se viene próximamente va a ser increíble. Seguidme en las redes sociales, Twitter, Instagram, que estoy subiendo muchísimas cositas, sobre todo en Instagram. Estoy subiendo muchas cositas interesantes que no os podéis perder. Y sin más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, la verdad es que es una locura lo que estoy viendo ahora mismo. Pero no hay mal que por bien no venga, como siempre digo, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Más de 150.000 likes para enseñar la mansión donde estoy viviendo ahora mismo, que es increíble. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta la próxima, chao. Gracias.